¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz día! ¡Feliz... es que viernes! Creo que hoy es viernes, así amaneció, miren Así amaneció mi melena el día de hoy Obviamente no me he peinado, no me he arreglado, pero aquí somos, como le dicen, raw O sea, aquí no amanecimos bellas desde que nos paramos hasta que nos dormimos No señores, eso que ven ustedes, esas personas que hay, que están arregladas 24-7 No es por nada, yo no estoy diciendo que las personas no se puedan arreglar O que no hay personas que se arreglen y estén todo el día arregladas Obviamente sí, pero uno no se despierta arreglado, ni maquillado, ni nada Para mí eso me parece extremadamente falso Yo ando despierta bien tempranito porque estoy terminando de editar el video que no edité Porque tengo que enviarlo y quiero tratar de poder enviarlo ya hoy Ya lo terminé de editar, estoy haciendo pequeños detalles que necesito arreglar Y quería pues nada, pasar a saludarlos, a desearles un feliz viernes Tengo que apurarme, sí, porque sí, porque según hoy van a buscar Porque hoy van a buscar la cómoda del cuarto Y necesito vaciarlo completamente Y ella iba a venir, era como a las 7 y media Ahora me dijo que a las 3 de la tarde Entonces tengo que, miren, apurarme porque el tiempo se va volando, volando Y también el comedor se lo van a llevar Yo era lo último que quería vender honestamente Porque obviamente dónde nos vamos a sentar Pero después dije, nosotros tenemos esas sillas que yo compré Que yo iba a trabajar, podemos utilizarlo mientras Tenemos esa mesa de ese IPA Entonces dije, voy a venderlo y salir de eso y ya Y también estaba viendo si Paula me podía atender antes para lo de las cejas Y ella me va a retouch lo de los labios Ahora, yo creo que lo de los labios me lo hice hace 2 años Y todavía lo tengo bien, bien marcado Eso me encantó muchísimo Honestamente me gusta mucho como el color que tengo Me gusta que sea clarito y no tan oscuro Entonces por eso llevo mucho también sin hacérmelo Porque estaba esperando a que se me cayera Y también obviamente en los labios me dura más Y creo que en los labios por lo general Dura mucho más O sea, porque uno no tiene como aceites ¿Me entienden? A diferencia de las cejas que uno puede tener esta parte grasosa Y las cremas que tú te echas Y esto y lo otro Entonces por eso Oh my God Yo no puedo creer, deje beberme aquí Que tengo el pelo este de loca Pero no, yo me lo arreglo Ahorita quería saludarlas porque es la realidad Uno no amanece arreglada Uno no amanece toda fabulosa ni nada por el estilo Lo que me encanta de las extensiones Es que el cabello me amanece como wavy Que eso es lo que siempre me ha gustado Pero nada, quería pasar a saludarlos A desearles un feliz viernes Tengo que apurarme porque tampoco he desayunado Quiero hacer esto y vamos a vaciar eso Y sacarlo Luego me puse a pensar Y dije, si no me puse a editar ¿Por qué no me puse a vaciar eso? Porque ahora Peter no me va a poder ayudar a sacarlo Y lo va a tener que empujar Me tocará Y ese está un poquito pesado Y ahí al final no se va a llevar la alfombra Se va solamente a llevar eso Y se va a llevar los chefs de la cocina Que también lo tengo que sacar de la pared O por cierto, ayer también vendí el espejo Que estaba ahí el que les dije que no me gustaba para nada También ayer se lo llevaron Así que feliz por eso Bueno, yo ya estoy arreglada Vamos a vaciar este vestidor Porque como les dije El día de hoy se lo llevan Por lo menos esta lámpara Esta se lo va a preguntar a la vecina A ver si lo quiere No sé Le preguntaré Estas lámparas que yo tengo acá Que pues yo hice No sé si me las lleve Yo creo que no me las voy a llevar Creo que las voy a tirar a vender A ver si alguien se lo lleva Por un precio barato Pero esta no la voy a querer Esto se lo voy a dar también a mi vecina A ver si ella de repente lo quiere Porque dice ella que Ahorita está como remodelando cosas en su casa Entonces quiero ver si lo quiere Obvio que el look que mi vecina tiene en su casa Es más de esos como les digo Modernos futurísticos No está tan así como de madera Ni nada por el estilo Y sí Vomitan mis chobres acá Tengo que mover esto Que esto era lo que estaba En el mueble que estaba acá Tengo una bolsa de cosas Que voy a estar donando Porque eso es lo que quiero hacer No es que solamente lo quiero meter en una caja Y ya No, quiero revisar Para no llevarme lo que no me tengo que llevar Y si lo tengo que donar Lo dono Así Así que eso es lo que quiero hacer Y voy a empezar Con esta cajita que está chiquita Para poner mis medias Pues mis panties también Así que eso vamos a hacer Déjenme voy a desconectar la lámpara De acá Y algo que también quiero hacer Es ponerle esto de vuelta O si no se lo voy a dar a la chica Ponerlo de vuelta Lo que pasa es que no encuentro Donde está mi pegamento Para madera No lo encuentro Ok, esta lámpara Vamos a ver qué pasa con esta lámpara A ver, acá tengo la escalera de perritos Que tengo que mover Anda un poquito estorbando Algo que no me gustaba de este vestidor Es que no le cabe nada Y yo espero que la persona que se lo vaya a llevar No vaya a quejarse de eso Porque es muy pequeño Pequeñito, pequeñito O no sé si es que yo tengo muchas cosas No sé la verdad Pero es extremadamente chiquito, chicos Y poco fastidioso Porque era de que no podía abrir bien Y es un poco fastidioso Porque era de que no podía abrir bien las gavetas Hay muchas cosas que tengo que tirar Estos son trapitos que yo antes utilizaba Para las brochas Esto es como para secarse el rostro Tampoco Estos son medias de frío Estas sí Porque estas nos sirven Por lo menos cuando nosotros viajamos Que de overlanding y eso Lo utilizamos Voy a tratar también de ver Si no encuentro cosas con par Lo voy a tirar Ya ven que la secadora se come las medias Yo no sé Yo creo que es la secadora No la lavadora Se lo lleva por el hueco ese Donde sale al aire Miren Estos les hace falta el par Y honestamente Yo casi negras No utilizo mucho Estas sí me gustaría encontrarlas Hay unas que Ah es esta Miren Estas sí me gustan Ok Listo Pero estas otras No les encuentro el par Así que vamos A tirarlas Estas son las peores Dios mío Yo me acuerdo que yo no encontraba Estas medias Que a mí me gustaban mucho Una vez mi mamá me lo trajo De Hong Kong Y aquí nunca las había encontrado Porque aquí lo que se encuentran Son estas Que son así Y cuando vas caminando Caminando se te van saliendo Las medias estas Recuerdo yo que cuando trabajé con Jesta Ellas me mandaron un montón Y estas me gustan porque Siguen siendo así como que no se ven Pero te cubren como que Bastante bastante bien Eso es lo que me gusta Pero nada Estas no tienen el par Así que voy a Ir a tirarlas Lo que voy a hacer ahorita Mis panties Y brasier Que Estas las voy a tirar Estas las otras Las voy a dejar Y yo no soy fan de utilizar Con tiras Así que esas no Y ya debería tirar estas también Voy a ver si compro Oh my god Es que miren como está He escuchado que dicen que es malo Tener ropa íntima Como huecos Y todo eso Miren que feo Saben que lo voy a tirar también Todas estas las voy a tirar Y me voy a ordenar unas en Target Me voy a ordenar unas Y me la voy a ordenar beige Porque al final Yo no sé para qué la agarro Que si negras y así Lo mejor es beige Porque No se van a ver Te combina con absolutamente todo Esto se lo voy a dejar acá Este lo voy a donar Esto lo voy a guardar Justamente Estaba hablando con mi mamá Y le digo Todas las medias se me pierden Y ella me dice Claro Si la tiras así Se te pierde Mételo en una bolsa Entonces lo voy a meter en esta bolsa Y yo creo que esta bolsa Se me lo dio mi mamá Hace años 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 ¿Qué es esto? Este es un top También lo voy a donar Estas son cositas que Voy a tirar Pañalito de Cora Esto es para la cabeza Lo voy a poner acá Ok Déjenme revisar Tengo acá Las correas Las voy a seguir dejando acá Pero por encimita Porque yo las utilizo Y bueno Déjenme revisar A ver En qué ropa me quedo Miren Estos Antes me gustaba Ya no las utilizo Porque no me gusta Como que quitarme Las cosas Sí Yo prefiero Quitármelo Y ya Así que estos Las voy a tirar acá Para donar Estas las había comprado Ya no me acuerdo Para qué Pero las voy a dejar Porque uno nunca sabe Si de repente Te hace falta Algo así como Porque esté muy descubierto Y así Entonces las tengo Blanco, negro Y beige Estas sí las voy a dejar Estos ayudan muchísimo Y bueno Dejen ver Tengo medias aquí Miren Imagínense Basura Listo Ya terminé Con esta caja Y la quiero dejar así Porque aquí es donde Tengo mis medias Y mis panties Ya ni brasieres tengo Pero lo voy a ordenar ahorita Lo que pasa Lo que tengo que pedir En línea Porque a mí me cuesta Mucho encontrar En tiendas 32 La copa está bien Pero siempre me cuesta Encontrar 32 Porque tengo la espalda Muy muy finita Y es muy Casi nunca hay 32 Entonces voy a ver Si lo ordeno En Target Yo vi unas que me gustaban Una vez vi una en H&M Que me encantaba Porque no tenía Nada de varilla Yo creo que toda mujer Yo creo que toda mujer Toda mujer odia Esos brasieres con varilla Ok Ya tengo Así que bueno Ya tengo acá Voy a ponerlo acá Y de aquí Saben que De aquí Tengo como chores Algunos son de pijamas Esto lo voy a poner acá En esta misma caja También Como prácticamente Lo mismo Tengo esta blusita De tiritas No sé si dejármela O no No Tengo estos bucket hat Que nunca las uso Y debería utilizarlo Lo voy a dejar Por los momentos Esto es de qué Esto es de Sara No sé si dejarlo Porque es que ya están Como feos Pero lo voy a dejar Solamente porque Me sirve para Trabajar afuera En la finca Ya ven que Cuando vamos a la finca Trabajamos Entonces estas Las voy a colocar Estas me gustaría Mandarlas a arreglar O cuando venga Mi mamá Que me las arregle Lo voy a poner en esa caja Que ya saben Que fue la que hicimos En estos días ¿Qué son estos? Este me la voy a dejar Este también ¿Este qué es? Este es así También la voy a dejar Porque tampoco es que Puedo tener pura ropa Bonita Y así Porque a veces Se tiene que trabajar en casa Más pañales de Cora Esto es basura Esto es De Mi ochito O sea de los perritos Voy a poner acá Voy a buscar otra caja Para poner las pijamas Miren Otro más Ya vacío Déjenme revisar Mi teléfono Porque Tengo que estar pendiente De mi teléfono Por si me dicen Que vienen a buscar La mesa Voy a hacer otra caja Chicos Porque Esa la tengo llena Y no me va Y no me va a cerrar Tengo que estar pendiente De mi teléfono Cada vez que me escarivan Esto fue lo bueno Peter me trajo También más cajas Pero lo que me trajo Peter Son de Son de los grandes Estos son Los que me traje De DJ's Que pues La verdad Ayuda mucho Pero si voy a hacer este Para poner los Sweatpants Y todo eso Porque les digo Que no me cabe En esa caja Y obviamente Y obviamente pues Las tengo que cerrar Oh my God Yo nunca tengo Mi teléfono En sonido Porque si no Me vuelve loca Ese sonido Me vuelve loca bueno ya voy a hacer la última caja y es de las pijamas ya tengo acá todo separado y también donde está el marcador yo me había traído un marcador no sé si me los traje al final pero para ir escribiéndole los nombres porque entonces así uno no se enreda luego y tiene que estar abriendo las cosas para ver qué es esto, a ver qué es lo otro, tengo que escribirle, yo creo que si me traje a mascar, me pasa ahora con estas cosas que le puse encima, no sé dónde escribir ya ando limpiando acá la mesa aunque ya la tenía limpia pero dándole una pasadita más a la mesa pero se supone que la chica ya debería venir a la 1 y media ya son las 1 y 14 y ni me ha dicho nada y yo pues obviamente quiero salir, quiero pasar a Hobby Lobby a ver esto que les dije pero no sé todavía nada de esta chica espero no no haya sido un scam ni nada por el estilo así que ando en eso y ya lo voy a mover para pues ponerlo allá al frente miren chicos ya se llevaron la mesa justo a tiempo porque yo estaba como que ay déjenmelo limpiarlo ya no me he escrito, normalmente a mí me gusta que me digan como 5 o 10 minutos antes para yo poder sacarlo sin que ellos entren a la casa pero alcancé a sacarlo a tiempo y nada ya pues se lo llevaron así está vacío, ahora se ve todos los defectos que tiene la pared de esta casa que es una cosa de locos ayer Peter justamente que oh my god ahora sí los cuadros que feo se ve esa pared porque está como como les digo como hundido, salido, hundido, salido y así está esa pared pero nada ya vacío esto y ahora voy a vaciar esto, voy a buscar una cajita para poner estos adornos porque estos si son cositas que me voy a dejar, bueno no sé todavía porque obviamente esto yo lo tengo acá porque es la cocina entonces tengo tacitas y esto y lo otro pero yo ya no voy a tener un floating shelf en la cocina pero lo voy a tener en otro lado que esto pues no tiene nada que ver pero lo voy a meter en una caja mientras pienso a ver qué es lo que voy pues a hacer miren esta obra de arte sí señores, miren qué lindo hombre normalmente así es como te lo dan en las tiendas súper lindo, bueno algunas no todas pero me voy a terminar de tomar el Thai TK hice ayer solo que le mezclé un poquito más porque ayer lo sentí muy dulce perfecto pero como les digo voy a hacer otra caja para poner estas cosas de los dos shelf y creo que esta caja está perfecta porque no es muy grande voy a sacarlo, ya son las 2 de la tarde y la persona viene a las 3 ven que les digo que no me ando excusando de no ir a entrenar ni nada de verdad chicos el tiempo vuela chicos, se va volando tengo que tener cuidado de no mancharme si me mancho el Thai TK, no sé si luego me lo puedo quitar pero bueno vamos a empacar esto y no solamente empacar también tengo que también tengo que pues quitarlo de acá y lo voy a poner allá ella solamente se va a llevar el grande, no se va a llevar el pequeño y so y ustedes no me van a creer chicos lo que pasó estuve confundida todo este tiempo la persona que iba a venir a las 3 de la tarde no es la persona que venía a buscar el vestidor ni los shelves de aquí sino que es otra persona que iba a comprar las sillitas pero yo no me acordaba chicos yo ya lo había vendido y menos mal porque ella me decía ay ya voy para allá y menos mal me puse a revisar y yo dije pero esto dice sold y cuando veo es que era para las sillitas esas oh my god chicos y yo sudando aquí la gota gorda para hacer esto cuando pudiese haber salido ay 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 y no solamente eso chicos saqué el vestidor y ella no viene sino hasta las 7 y media me costó tanto de verdad y no lo puedo dejar ahí a menos que me quede todo el día en casa y no salga y eso es lo único no sé si entonces me quedo o no sé si voy a tratar de meterlo pero para pero me costó muchísimo muchísimo como les digo voy a ver si trato de meterlo entonces así pues podemos salir pero qué confusión tan grande no lo puedo creer ay 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 miren lo que dice chicos forrarlo porque bueno primero para que no lo vean si se lo quieran llevar si es que llegó a salir y también porque estaba goteando cuando lo saqué ahorita no estaba viendo pero también para que no se vaya a mojar entonces lo tengo ahí forradito así lo voy a dejar hasta que pues venga la persona y creo que pues si voy a salir pero voy a relajarme un ratico acá en el ventilador porque tengo demasiado demasiado calor chicos no lo aguanto yo creo que lo pueden notar aquí en mi cara que estoy sudando hace demasiado calor así que voy a relax un ratico acá y pues salimos voy a ir a hobby lobby y voy para voy a tratar de dejarle la caja a mi mamá que tengo que imprimir por cierto la la como se llama la etiqueta para solamente dejarlo y ya hoy no les voy a subir video el día de hoy porque ya es tardísimo son las 3 de la tarde pero si edité el video de Temu que pues voy a estar enviando que a lo mejor y lo van a ver antes de este video pero nada déjenme descansar un poquito porque me estoy muriendo pero es del calor o sea horrible por cierto acá miren tengo estas cosas que se lo voy a estar dando a mi vecina ya le dije y lo va a meter en la cesta y se lo voy a llevar no sé cuándo porque si meto más cositas entonces aprovecho y de una vez se lo dejo pero si todo esto se lo voy a dar esto no lo voy a vender ya voy de salida chicos tengo acá las cosas que voy a devolver en UPS son algunas de las cosas que pedimos para la casa que obviamente no funcionó y también llevo acá la caja para enviarle a mi mamá aprovechando que en UPS puedes dejar cajas de USPS así que mato dos pájaros de un solo tiro voy a pasar también al banco a depositar el cash que me han dado algunas personas la mayoría me pasa por sell cosa que me gusta más porque si no necesito ir al banco y de ahí podemos pasar pues a Hobby Lobby bueno ya dejé las cosas aquí y justamente miren USPS se estaba yendo y leí la caja de mi mamá así que buenísimo llegamos a Hobby Lobby chicos estoy grabando con mi teléfono porque no tengo batería en la cámara no le cambié la batería y el teléfono tampoco es que tiene mucha batería pero quiero ver las columnas que les dije pero los voy a estar pidiendo en línea miren esta acá miren aquí están las columnas estas son chiquiticas porque hay personas que utilizan una grande y una chiquita pero yo no le voy a poner una grande y una chiquita solamente voy a usar estas ay pero esta está más cara ah si esta está más cara pero es como así no me gusta tanto como esto no me gusta tanto me gusta aquel pero yo creo que estas son más altas me gustaría ver qué tan alto es aquel en realidad son bajitas pero creo que va a estar bien miren es más bajito ay ya chai me gusta más el tamaño de este que de este pero de este no me gusta mucho esta parte como les digo bueno tengo que pensar a ver cuál me gusta más del tamaño definitivamente este o sea de lo largo pero me gusta más este modelo déjenme visualizarlo pero esto era lo que les decía que quiero pues comprar y poner en la parte de la ceremonia estoy aquí más o menos imaginándomelo porque es así como lo voy a poner es como la entrada y luego vienen las sillas aquí tengo pensado ponerle como flores un ramo de flores en cada lado pero creo que compraría estos porque el otro es muy muy bajito no se ve bien porque es bajo me entiendes la idea es ponerlo así que pase acá y el ramo acá me cambio el otro es como aquí el ramo va a estar acá estas son las que me voy a llevar pero como les digo lo voy a pedir en línea para que me lo envíen a casa y viendo por acá las bases que creo que lo llenaron un poquito estas son nuevas y esta me gusta pero voy a esperar a que vuelvan a lanzar el descuento este no está mal pero este me gustaría por lo menos si hago el shelf aunque tengo uno así que es el que estaba en los shelf esos que voy a vender pero me gusta como el look así como no sé bueno miren déjenme mostrarles qué es lo que les estoy diciendo antes de que se me descargue la batería y voy a pasar a McDonald's a comerme algo porque yo no he almorzado nada pero miren esta es la idea que más o menos tengo ven y son como ese tipo de columnas bello esa es mi idea las sillas son blancas así esa es mi idea que quiero hacer se los quería mostrar para que más o menos ustedes supieran oh my god me voy a pedir un caramel sundae chicos y no tienen pero quería hacer como la prueba porque este es el McDonald's que les digo que nunca lo hacen bueno pero este estaba más rápido y pasada que el otro y como me estoy muriendo de hambre vine al más rápido voy a probar la de mayo con un pequeño precio sí solo viene si tú tienes algo dentro ok gracias listo no jefa yo creo que ni siquiera voy a esperar a comérmelo llegando a la casa no te voy a tener que ir comiendo mientras manejo la casa aunque no es que esté muy lejos bueno estuve trapeando chicos un poco por eso el piso está mojado voy a pasar otro con cloro pasé uno con agua y ahorita paso uno con cloro oh my god no hay mejor cardio que este que yo estoy haciendo chicos de aquí para allá para allá para acá para allá para todos lados y sigo sudando porque en esta casa el aire no enfría para nada Peter lo quiere cambiar para no tener ningún problema con los inquilinos aquí es la electricidad chicos ustedes no saben lo caro que sale porque este aire es de 1800 no sé cuánto o sea viejísimo viejísimo no son tan eficientes como obviamente los aires de hoy en día así como cualquier tecnología pasando los años las cosas se vuelven más eficientes y más eficientes pero si ando aquí trapeando voy a dejar que se seque un poquito y entonces ahí me gusta como aspirar y luego me gusta volver a pasar coleto pero con cloro pero nada tengo demasiado calor por eso me tuve que amarrar el cabello me dijo aquí la chica que si podía venir ya antes le dije que sí que si quería venir pero no me respondió y bueno ya son las 6 pero les quería comentar algo me metí y resulta que no puedo ordenar esas columnas en línea pero en la tienda está en 23.09 y me metí en línea porque yo lo iba a ordenar y en línea dice que está en 20.99 o sea están 2 dólares 2 o 3 dólares más económicos entonces yo no sé si ellos hacen eso de que match the price voy a preguntar entonces ya mañana voy y los compro voy a tratar de vaciar el carro porque para poder meterlo porque dice que no lo puedo comprar y aparte pues dice que en línea está en 20 entonces mañana voy y lo compro tengo que aprovechar pero nada tengo demasiado calor chicos ya me voy a poner a cocinar chicos es tardísimo son las 9 y 9 Peter me acaba de llamar quiere decir que va a llegar a las 10 pero voy a estar haciendo chuletita de puerco porque lo pongo en el air fryer se cocina rápido y esta pasta salad que es el que nos gusta a nosotros que es el ranch en bacon y voy a hacer maíz mazorca corn como ustedes lo llamen y aquí todo ya está vacío chicos ese cuadro que está allá lo voy a tirar esto lo saqué pero lo voy a limpiar está todo pegajoso siempre lo limpio con este producto para el aceite y mis plátanos normalmente normalmente no me los como así no me pasa pero los tengo ahí porque me gusta así que estén bien maduritos para hacerme batidos miren les quiero mostrar que se me había olvidado que teníamos esta mesa que es la mesa que utilizamos cuando vamos a acampar yo le había ya dicho a mi vecina que si por favor me pueda prestar una mesa porque yo dije ¿cómo vamos a comer? Peter me había dicho que teníamos una mesa de 6 pies y si la tenemos pero él tiene muchas cosas ahí y aparte es una mesa diferente yo creo que nos va a tocar alquilar una mesa más porque ese no nos va a servir no va a combinar con el resto entonces sí les voy a decir que me agreguen uno más pero nada este va a ser nuestro nuevo comedor hasta que nos mudemos llegamos a caminar comimos riquísimo hace un frío afuera bueno o sea está haciendo frío no es que es súper súper frío pero sí está haciendo frito afuera pero bueno ya me va a pasar a esperar ustedes por cierto no crean que cargo la misma pibillama que ayer yo lavé las sábanas y pues metí este de una vez a lavar pero nada chicos me voy a pasar a despedir ustedes ustedes no saben lo cansada que estoy oh my goodness pero un día muy muy productivo que la verdad me encanta pero nada ahora sí me despido como siempre no olviden comentar aquí abajito no olviden darme like compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo les mando un besote y nos vemos en el vlog de mañana bye y y